Vámonos con mi compañero Álvaro Márquez, quien nos reporta desde las calles de la Ciudad de México. Álvaro, te saludo nuevamente con gusto. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Gracias, Andrea. Pues de acuerdo al último reporte por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, es que en el reporte de las 11 horas reportan un índice en la calidad del aire malo, sobre todo aquí en la capital metropolitana, en la alcaldía de Azcapotzalco, y en el caso del Estado de México, en la zona de Coacalco, Chalco, Planepantla, en donde se prevé que esta mala calidad del aire continúe. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues bueno, tratar de no realizar, por lo menos en estas zonas, actividades al aire libre, tratar de quedarse en casa. Y bueno, en el próximo reporte, es decir, a las 12 del día, habrá nuevamente otro monitoreo respecto a la calidad del aire, si es aceptable, se mantiene, o bien cómo se determina en las demás alcaldías y también en las otras entidades de la zona del Estado de México. Vamos a estar atentos, por lo pronto, así las cosas desde las calles de la capital, con la calidad del aire, pues mala, en estas zonas que ya indicamos. El reporte que tenemos. Álvaro, te agradezco muchísimo tu reporte. Seguimos pendientes. Álvaro, te agradezco muchísimo tu reporte.